El ciclismo no se detiene el mes de marzo con presencia de ciclices colombianos y allí la gran expectativa de lo que pueda pasar, unos grandes duelos que se van a ver y que dirán cómo va a ser esos duelos en las grandes en este año, con las principales figuras del ciclismo internacional diciendo presente para ir tomando forma y también comenzar a disputar estas carreras del World Tour que engrandecen la hoja de vida de cada uno de los deportistas. Y por el lado de Colombia continuando o queriendo ratificar lo que se han hecho en estas dos grandes carreras del ciclismo a nivel mundial. En Francia se corre la edición número 82 de la Paris-Nisa del 3 al 10 de marzo con los colombianos Egan Bernal del Ineos, Santiago de Trago en el Bahrein, Recobert Durandle Education y su última temporada como ciclista profesional Harold Tejada del Astana. Allí los favoritos, Primo Roglic, el Eloveno del Bora, Renko Evenepol, el Belga del Quixoudal y Joao Almeida terciando del UBA de Tine-Mireis. Y por qué también no soñar con Egan Bernal, quien ya la ganó en el 2019 y en esta temporada 20-24, viene demostrando que de a poco se acerca a ese estado de forma. Y por qué no también soñar con Egan Bernal como campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia. En esa temporada, cuando ya consiguió su primer podio después del accidente, la Gran Camiño y también recordemos que fue tercero en el Campeonato Nacional de Colombia. Dos pruebas en las que ha demostrado que está en buen estado de forma para esa temporada 20-24. Allí, haciendo un poco de historia, Colombia ha conquistado cinco etapas. En 1999, la primera, con Santiago Vitrago. En el 2014, Carlos Betancourt se ganó dos. En el 2019, Daniel Felipe Martínez. Y en el 2020, Nairo Quintana. Y los títulos, tres en total. En el 2014, con Carlos Betancourt. En el 2017, Sergio Henao. Y en el 2019, Egan Bernal como el campeón. De manera pues que tenemos aquí esta Paris-Niza que inició este 3 de marzo ya con buena expectativa. Y con Egan Bernal también haciendo una buena actuación a la espera de que esta semana sea fructífera para el ciclismo colombiano en esta Paris-Niza en su edición número 82. Y en Italia se disputa la edición número 59 de la Tirreno Adriático del 4 al 10 de marzo. También, con presencia colombiana, Daniel Felipe Martínez en el Bora, estrenando el equipo para esta temporada. Iván Ramiro Sosa del Movistar. Y una tan rastrepo del Polti Cometa. Los favoritos. Léonis Villegas del Jumbo Visma. Nadie más ni nada menos el actual campeón del Tour de Francia. Juan Ayuso, el español del Emirates. Daniel Felipe Martínez del Bora. Y Eficial Carapaz del Education. Colombia ha conquistado allí cuatro etapas. Nairo Quintana en el 2015 y 2017. Fernando Gaviria en el 2016 y 2017. Los cuatro parciales que ha conquistado en la historia de esta prueba. Dos títulos. Ambos de Nairo Quintana 2015 y 2017. La Tierra no Adriático con grandes emociones en esta edición número 59, con presencia colombiana, que inicia este lunes 4 de marzo. A usted amigo que le gusta el ciclismo, lo invito a callar la campanita y se suscriba a este, el canal, el Partido del Ciclismo. Y me siga también a las redes sociales de Facebook e Instagram. Y aquí en el propio canal de YouTube. Recuerden, Cruz Jerónimos, nacidos para ganar en el Lago de la Pradera, con descripciones abiertas para niños desde los tres años en el Pará, esta magnífica oportunidad para que su viejo inicie ese proceso de formación en el ciclismo moderno. En pantalla puedes ver el número telefónico donde nos puede contactar. Nos veremos en un próximo video. Bye, bye. Saludos a todos. Bendiciones. Soy Carlos García.